Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video, espero que estén de lo mejor, para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. No olvides recargar tus code points en la tienda más económica. En los enfrentamientos contra escuadras, es crucial mantener la mente en calma, para poder pensar y ejecutar muy bien tus estrategias. Si intentas rushear y disparar de manera indiscriminada, lo único que logras conseguir es tu eliminación fácil. Tu armamento también tiene mucho que ver con el desempeño que logras dar en cada batalla, ya que hay armas que tienen una cadencia incomparable, los cuales matan muy rápido, como también hay otras que no son tan eficientes. Sobrevivir en cada enfrentamiento en el campo de batalla se necesitan de todas las ventajas posibles. Por eso quiero que prestes atención ahora, ya que quiero enseñarte el poder de un arma de fuego. No le había prestado atención a esta arma, pero leí muchos comentarios donde decían que la grosa tiene unas capacidades incomparables, y decidí probarla. He confirmado que sí es bastante bueno. Observa, crack. Todo parece que me quedé en medio de dos equipos. Si ataco a los que están adelante, los que están del otro lado querrán aprovechar el momento para rushearme. Lo mejor que puedo hacer es cambiar de posición y hacer que estos enemigos peleen entre ellos. Parece que han comenzado a pelear entre ellos. Aquí viene acercándose uno. Viene otro. Ahora sí puedo pelear con los que están adelante sin problemas. Ya no hay ningún jugador allá arriba. Estos jugadores llevan mucho tiempo metidos en esta casa. Desde que llegué aquí en granja, no se han salido de esa casa. Me acerco con mucho cuidado. Conseguiré tomar posición en el techo. Para poder matarlos, les aplicaré la misma estrategia que están haciendo ellos. Haberme rusheado no fue una buena idea. Me mantendré en el techo. Solo queda uno. Y creo que no cometerá el mismo error que su compañero. Tampoco pienso bajar por él. El tipo lleva mucho tiempo aquí en esta casa. Por lo que muy pronto se le terminará la paciencia. Y tendrá que salir. Baja confirmada. Sabía que iba a rushearme. La zona me está quitando mucho de vida. Si me quedo más tiempo aquí moriré. Pero acaban de llegar otros dos por las placas. No tendré más opciones que pelear. No tendré más opciones que pelear. Maldición. La zona segura está demasiado lejos. Creo que no será posible salir. Perdí mucha vida al pelear contra estos dos jugadores. Pero la idea era enseñarte el poder devastador de la grosa. Un pequeño fusil de asalto bastante ligero. Que apunta increíblemente rápido. Para un jugador que le gusta rushear al máximo. Esta arma puede ser de mucha ayuda. Crack me hice una configuración bastante buena. Y a continuación te lo dejaré. Traté de darle la mayor precisión posible. Ya que el arma tiene muy buenas características de velocidad aún estando sin accesorio. Crack, antes de copiar la clase no olvides suscribirte. Y quédate al final para ver su poder devastador. Estando sin configuraciones revienta demasiado. Crack, antes de copiar la clase no olvides suscribirte. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Estás en el horario? No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!